Te quiero ver, no te olvides, la ultima vez Me dejaste con todas las ganas, ¿dónde estás que no me llamas? ¿Qué te estoy preocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo, y me culo de todo Y cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me siento solo, solo, y me culo de todo Y cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo, y de tu movimiento No olvides ese momento cuando te hice mujer Acuerda en el hotel, cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el palo te jales, en mi cama te mates Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, bebé En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, bebé En mi piel, en mi piel Hermoso, bebé Solo, solo, y me culo de todo Todo, bebé Y cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me siento solo, solo, y me culo de todo Todo, bebé Y cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites, no escuches los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa el diario Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, bebé En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, bebé En mi piel, en mi piel Y me siento solo, solo Y me vuelvo todo, bebé Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Y me siento solo, solo Y me vuelvo loco, loco Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbre Al guasón, bebé Carbón, bebé Con la visión Quintana Tito Flow, que lo que A mí nazi, bebé A mí nazi Eh, ooh Eh Mita alta, con Farmer Music D.S.B.S.O.N I got time, bebé I got time, bebé Eh, eh